Diálogo Abierto Sí, por acá tenemos el número de firmas que se deben recolectar en los estados Donde tenemos lo que es el Tamacuro con 23.409 firmas Portuguesas 120.112 Y Nueva Esparta serían 68.992 firmas ¿Qué cree usted Orlando? Se nombró tres Yo les voy a poner un ejemplo nada más Háganle la pregunta al gobierno ¿Por qué el gobierno se está saltando la constitución Y no quiere hacer las elecciones de gobernador este año? ¿Por qué? Porque las está perdiendo Se dice en las encuestas y las del gobierno Que apenas están ganando dos Que se dice que puede ser Apure Puede ser Vargas Y el de Tamacuro Entonces, claro que tenemos para recolectar el 20% Pero nosotros no vamos a perder tiempo Hablando de algo que es ilegal Nosotros no le podemos hacer huevo al gobierno Es ilegal Absurdo Que tengamos que recoger El 20% Por estado Por entidad federal Cuando Al que vamos a revocar Perdió en ocho estados Quiere decir que entonces Si tú me vas a aplicar esta norma a mí Que es violatoria del artículo 72 Maduro es presidente ilegal Chimbo No fue electo Perdió Así de simple Los derechos son igual Si se eligió un presidente Globalmente Por el país Al presidente Se le revoca De la misma manera No puede ser que el presidente Se elija de una manera Y lo revocan de otra Claro Orlando Pero si crees entonces Que pueden conseguir las firmas Es que nosotros No vamos a preocuparnos Nosotros vamos a recoger El 20% nacional En caso de eso O sea no van a estado por estado Nosotros no vamos a estar recogiendo Si bueno Si un estado recogemos 20 22 Si recogemos 10 Es el 20% Que nos exige el CNE El 20% Que está contemplado En la constitución De acuerdo En la aplicación Del artículo 72 Es en todo el país Nosotros no vamos a hacer Lo que el gobierno quiere Aquí se acabó De que cada vez La oposición Tiene que hacer Lo que Maduro ordena Y lo que el Tribunal Supremo Hacen Violando la constitución Por eso Hemos acordado Desconocer Y aplicar El artículo 33 De la constitución Como usted lo dice Debería ser El 20% Por los 23 estados Del país Así es Pero el Tribunal Supremo Nos está diciendo Que tiene que ser El 20% Por cada estado En caso De no recolectar El 20% Que haría Esa es la manera De ellos Querer Zafarse Porque están derrotados Porque la gente Va a salir a firmar ¿Quién no quiere salir De este infierno? Solamente un tipo Loco Un tipo que tenga Un cucarachero comunista En la cabeza Apoya esta barbaridad Que está ocurriendo Pero si existe Bueno está bien Bueno pero tiene Su cucarachero comunista En la cabeza Pero ¿Quién va a apoyar Algo donde se están Muriendo 20 personas Diarias por falta De medicina? Donde hay miles De niños desnutridos Donde se están Muriendo niños Diariamente por falta De medicina Los hospitales Eso es horrible El abandono Las colas El drama De la inseguridad Este es un país Que está destruido La inflación Está ya en el 700 Y con esa loquera Que aprobaron Del presupuesto Que es 8 veces mayor Eso va a ser una inflación Que va a llegar a 2000 El año que viene Va a ser un infierno Económico Para los venezolanos Entonces ¿Quién? El que apoye esto O está enchufado O tiene el cucarachero Comunista en la cabeza O bueno O está metido en la movida Eso es todo Hablando Hablando De la realidad Que tenemos Que vive ahora Venezuela Esa es la realidad En sus caminatas ¿Cómo ha sentido usted La realidad De las parroquias Y de las comunidades Más necesitadas? Yo acabo de ir al campo Fui a la zona De humo caro Eso es Carreteras abandonadas La gente lo que habla Es de hambre Problemas con el gas Apagones de una semana No hay con qué arreglarlo Aquello es horrible Y mucha de la gente Que se conserva Con el gobierno Es por la fulana Beca De la madre del barrio O sea Gente mercenaria Que depende Y por eso es que el gobierno Mientras más pobreza haya Más manipula Y tú no ves que ahora Están diciendo El que hable mal Del gobierno Será sancionado Con tres meses Sin bolsa de comida Y si sigue hablando Mal del gobierno No le dan más nunca Por cierto Que además es un chiste Porque hay lugares Donde la bolsa de comida Llega ya cada tres meses Entonces ya están sancionados Y hay lugares donde no Nada Y la gente No te acuerdo con eso De los claves Porque ese es un mecanismo cubano Ese es para pretender controlar Pero controlar a los pobres Mira no te doy comida Y entonces si tú haces esto Y ya lo están diciendo descaradamente Por ahí la alcaldesa de Yaritagua Hice una reunión Y convocó un edificio Y aquí les traigo pintura Para pintar el edificio Y después que digo Bueno salgan y tal Pero ya saben El que vaya a firmar No le damos nada O sea Estamos en presencia De una discriminación De una violación De la constitución Por todos lados Y aquí hay una sola manera Este país hay que liberarlo Con la participación de ustedes Que por cierto Este no es un problema De los políticos De los partidos La libertad La democracia Tus derechos Son problemas tuyos Y de todos nosotros Por eso el 26 El 27 Y el 28 Afirmar Digan lo que digan Hagan lo que hagan Y amenacen Con lo que amenacen Y decidan lo que decidan En el Tribunal Supremo de Justicia Orlando Fernández Medina Conversa con nosotros En diálogo abierto A través de las pantallas De Somos Televisión Al regreso Ya explotó la mensajería Así es Ya empezó Ya empezó a explotar Acá la mensajería Cuando yo vengo aquí Los chavistas Les duele mucho Bueno vamos a leer Un poco de esos mensajes Al regreso Y también vamos a hablar Sobre lo que es El presupuesto Presentado por el presidente De Nicolás Maduro Moros Ante el Ante el pueblo Que dijo él allí Y ante el Tribunal Supremo De Justicia Eso lo hablaremos Al regreso De nuestro corte Diálogo abierto Diálogo abierto De Número Acála Be stampa Ante el TERROR